¡A la mamá, Chaito! ¡Y con mucho cariño! ¡Y con la goza, con la goza! Al traneo, a Pedrito Buz Hernández Ahí para Martín Juárez Para las producciones de viernes Mi mamá Rosario, al cielo te muestres Mi mamá Rosario, al cielo te muestres Recuerdo mucho de ti, de tu coceito que me amas Recuerdo mucho de ti, de tu coceito que me amas Mi mamá, mi mamá, al cielo te muestres Mi mamá, mi mamá, al cielo te muestres Todos los que fueron los dos, fueron ejemplos de mi pueblo Todos los que fueron los dos, fueron ejemplos de mi pueblo Dios los llevó, fueron muy buenos contaditos Dios los llevó, fueron muy buenos contaditos Mi mamá Rosario Mi mamá Rosario Mi mamá Rosario Y vamos, se vende con Tu Simina Ahí es, Braseña Petralina por acá Y como la goza, como la goza Ahí es, Braseña Petralina por acá Y como la goza, como la goza Y como la goza, como la goza Y como la goza, como la goza Ok, ok, que lloramos entonces Ahí es para todos compadres y compadres Bienvenidos, bienvenidas, sí señor Bienvenidas, ahí está musical Ahí es para todos paisanos, desde la Unión Americana Hola, 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 hola ¡Qué rico son! Ahí, bruto compadre Francisco, José Juárez y familia Ahí, Braseña Petralina por acá Bienvenidos paisanos, bienvenidos Y sigue la música Que la alegría, chica, el sabor ¡Ey! Está ahí la música Vamos a chocar ya, ¿eh? ¡Dónde la goza, no! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas Bienvenidos, bienvenidos, ahí es para toda la quinterita de Choquenum, ahí es para doña Marta Gortiz y familia. Espera amigos, Juan Gómez, el medio de Choquen, bienvenidos. ¡Húralé, húralé! ¡Húralé, húralé! Voy buscando el trabajo, irme para arriba, irme para abajo. Yo me voy buscando, irme para arriba, irme para arriba, irme para abajo. ¡Húralé, húralé! Si me encuentro, si me vas, irme para arriba, irme para abajo. Voy buscando el trabajo, irme para arriba, irme para arriba, irme para arriba, irme para abajo. Voy buscando el trabajo, irme para arriba, irme para arriba, irme para arriba, irme para arriba. Yo me voy buscando el trabajo, irme para arriba, irme para arriba, irme para abajo. Yo me voy buscando el trabajo, irme para arriba, irme para arriba, irme para arriba, irme para arriba, irme para arriba. Y nos vamos para Nueva York Y nos vamos para Nueva York Y nos vamos para Nueva York